¡Ey! Podemos ver como poco a poco, cada vez, hay más butacas llenas. Antes de que dé comienzo este concurso que recogerá agrupaciones llegadas desde Almodóvar del Río, Esijá, Córdoba y tras un parón como fue el del pasado año, una de Palma del Río. Con la cabeza y los pies, que esto ya no va a parar, a gozar el carnaval. ¡Rudy Rimán! Muy buenas noches, señoras y señores. Directamente desde Sevilla con todos ustedes, Miquel Alexander y Pilar Salazar. Muy buenas noches, querido público. Buenas noches, Palma del Río. Otra vez aquí con vosotros. Lo que me gusta a mí venía a Palma. Hoy estoy pensando hasta en empadronarme aquí. Bueno, perdóname la voz, pero anoche estuve de despedida de sortera con una amiga y me puso un poquito, bueno, hartita. Bueno, estamos aquí para presentar el encuentro de agrupaciones de carnaval. Mi compañero, Miquel Alexander Flores y servidora, Pilar Salazar. Pilar Salazar. Miquel, qué guapo está. Qué diseñador está vestido. Vitorio Luquino. Pues yo parezco un ferrero roché. Pero me ha tomado la medida mal. Pero, ¿qué tiene este cuerpo? No te salga de aquí. Bueno, pues a mí me ha vestido Joshua Selva. Bueno, sin más dilaciones, presentamos la primera actuación. La Asociación Cultural Andanza, desde su fundación hace más de 15 años, además del aprendizaje de distintos bailes, siempre ha estado volcada con las actividades y fiestas de nuestra ciudad. Feria de mayo, ferias medievales, día del vecino, etc. Pero donde más se ha arraigado ha sido en los carnavales. Algunos temas, entre otros, como gris, mayores, años 50, etc. Desde el primer domingo con el pasacalle, el domingo de piñata y, cómo no, abriendo la noche de hoy. En esta ocasión viaja un poco más atrás en el tiempo, concretamente a los locos y maravillosos años 20, con un baile típico de la época de Charleston. Sin más dilación, Andanzas. Un fuerte aplauso para ellos. Ya podemos ver cómo se prepara el grupo Andanzas para bailar un Charleston con el que comenzará esta gran actuación de encuentros carnavalescos de Palma del Río. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!